Hola. Ustedes juegan ese juego llamado PVZ2 ¿verdad? Yo también pero desde que me pasó algo por el juego desde ahí no lo volví a jugar les contaré mi historia. Yo como siempre cuando salía del colegio iba a mi casa y jugaba el PVZ2 completaba las misiones jugaba arena y ya iba a subir de liga pero justo cuando iba a entrar a una partida de arena y me llegó una notificación de un youtuber del PVZ que decía PVZ3. Realpa ya está disponible. Yo creía que era falso ya que faltaría mucho para otro juego de la saga y si será un fangame y no un juego de electronica si seguí jugando. Pero después de unos días vi que otros youtubers del juego empezaban a subir lo mismo y entonces después salió información del nuevo juego y que si era cierto todo lo dicho por los youtubers. Yo me alegré muchísimo y empecé a buscar como descargar el juego pero Mary cuenta que el juego necesitaba una licencia de Google Play y juegos descargando el juego por la Play Store pero yo no lo descargaba de ahí porque las descargas de la Alpa ya estaba llena. Después busqué en Google a ver si estaba el app sin licencia y encontré un link extraño que decía descarga PVZ3 PreAlpa gratis sin licencia. Yo emocionado y feliz descargué el juego por ese link pero cuando ya había descargado el juego tenéis otro nombre que era PVZ3 PreAlpa versión 666. Yo pensé que era un error y abrí el juego y el juego me entró pero lo raro es que todo estaba gris pero no le tome importancia y apareció el DR. Zombie diciendo no continúes y me apareció un cartel que decía deseas continuar y yo pulse. Si el juego se pudo en negro por 3 minutos después de que se saliera la pantalla negra aparecía otra vez el DR. Zombie diciéndome yo te lo advertí y apareció Penny diciéndome porque no hiciste caso y de ahí apareció un nivel donde las plantas eran nuevas. Y raras y zombies con sangre y objetivo del nivel decía este estufín y empezaron a venir zombies fuertes que no morían y perdí el nivel. Y apareció un zombie gigante nuevo que decía perdiste el nivel por eso uno de tus familiares amigos o persona que quieras. Mucho perderá la vida y ese zombie mató al DR. Zombie destruyó a Penny y mató a Rave y el juego de desinstalo. Yo no podía dormir pensando en los id me dijo el zombie yudía. Después apareció un amigo mío muerto a causa de una muerte a mordidas. Desde ese momento yo ya nunca volví a jugar ninguno juego del pvz y algunas veces me suelo con ese zombie y no puedo dormir pero... Nooooooo. Y bueno amigos espero les haya gustado el vídeo compartan con sus amigos para que vean esta tenebrosa creepypasta y bueno hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.